Llevamos unos cuantos meses, desde el pasado verano, hablando del nuevo sistema Nikon Z. Lo hemos probado, lo hemos comparado con la competencia, con Canon y con Sony, pero hasta ahora en realidad solamente habíamos hablado de una cámara, de la Nikon Z7. ¿Por qué? Muy sencillo, porque la Nikon Z6 no había llegado al mercado. Pero ahora por fin la hemos podido tener entre manos, la hemos probado, hemos viajado bastante con ella. Es, ya lo sabéis, la hermana pequeña de la Z7, la versión sencilla y más asequible. Es decir, justo lo que mucha gente estaba esperando para decidir si se pasa o no se pasa a este sistema sin espejo y de formato completo. Así que como del sistema ya hemos hablado mucho, muchísimo en realidad, lo que vamos a hacer es intentar resumir, después de probar esta cámara, lo que más nos ha gustado y lo que menos nos ha gustado de esta Z6. Así que me acabo el café y os cuento. Por cierto, Nikon, bien pensado lo de no llamar Z7 y Z7R. Espera, antes de levantarnos os cuento para situarnos un poco las principales diferencias entre esta Z6 y la Z7. Empezando, evidentemente, por el sensor. Seguimos teniendo, por supuesto, un sensor de formato completo, bien grandote, bien a la vista, para que se ensucie bien. En este caso, de 24 megapíxeles. ¿Qué conseguimos reduciendo la... que siempre se me complica la vida aquí al ponerla... ahí está, la montura. ¿Qué conseguimos reduciendo la resolución? Bueno, pues que podamos tener un poquito más de sensibilidad, concretamente un paso más que la Z7. Aquí estamos trabajando con unos valores, unos ajustes calibrados de 100 a 51.200 ISO. Y si los forzamos, podemos ir desde 50 hasta 102.400 ISO. Enfoque es otra de las diferencias de la Z6 respecto a la Z7. Un sistema más sencillo, al menos en teoría tenemos menos puntos de enfoque, menos puntos por diferencia de fase, los que van integrados en el sensor. Pero la buena noticia es que la cobertura de la escena sigue siendo la misma, del 90%. Otra de las ventajas de reducir la resolución es que la cámara es un poquito más rápida. La Z7 dispara hasta 9 fotogramas por segundo y en este caso podemos llegar a 12 fotogramas por segundo. Bueno, es algo que hay que matizar bastante, luego lo concretamos. Y el precio, tengo aquí la chuleta, al final lo que cuenta es la diferencia de precio. La Z6 con el adaptador, para usar ópticas Nikon F, lo podemos encontrar por 2.550 euros y si lo queremos con el 2470 y el adaptador, la configuración que llevamos nosotros, son 3.150 euros. Esos son exactamente, os lo digo, 1.500 euros menos que la Z7, creo, exactamente, 1.500 eurazos menos que la Z7, así que merece mucho la pena. Pero bueno, ya hemos dicho que nos vamos a centrar en lo que nos ha gustado de la cámara, lo que no nos ha convencido y lo que nos ha dejado así un poco, no sabes, que ni fu ni fa. Pero vamos a empezar por lo bueno, la ergonomía. Mira, si os acercáis, lo vais a ver, es muy fácil, la ergonomía de la Z6 es exactamente igual, es decir, por fuera es idéntica a la Z7 y eso nos encanta, porque yo creo que dentro de las cámaras sin espejo, te puede gustar o no te puede gustar el diseño, pero es una cámara que está muy bien construida, es una cámara que se ve que está diseñada por fotógrafos, no por informáticos, con una excelente empuñadura, con unos acabados, que, hombre, habría que maltratarla un poco para ver si aguanta, pero bueno, que tiene pinta de que todo va a resistir, no va a resistir bien el paso del tiempo, va a poder resistir el agua, etcétera, etcétera, no como otras cámaras que no dan esa sensación. Visual electrónico, estupendo, ya lo hemos dicho unas cuantas veces, os lo dijimos con la Z7, yo creo que es el mejor visual electrónico que hay ahora mismo en una cámara, no por resolución de tamaño, o no solo por eso, sino también por esa sensación de realidad, de que parezca poco electrónico, y una distribución de mandos, por supuesto tenemos el joystick para manejar el enfoque, y una distribución de mandos que nos hemos dado cuenta que está pensada para poder trabajar solamente con una mano, es decir, veis que aquí con el dedo pulgar puedo controlar solo con una mano todos los ajustes principales de la cámara. Más cosas que nos gustan de la cámara, la calidad de imagen, la verdad es que hemos hecho muchísimos kilómetros con esta cámara, hemos estado en Elche con ella, yo estuve también unos días en Tenerife, me la he llevado a Bilbao, así que otra cosa no sé, pero bueno, kilómetros he hecho un montón y alguna foto buena seguro que ha salido, mientras os voy soltando yo este rollo, ahora os va a poner una galería de las mejores muestras que hemos podido hacer, hemos tenido la suerte de tenerla bastante tiempo y poder probarla en diferentes situaciones, de luz, de espacios y demás. Los resultados la verdad es que son muy buenos, evidentemente con 24 megapíxeles tenemos menos nivel de detalle que con los 47 de la Z7, pero es verdad que, bueno, con esos 24 megapíxeles tenemos más que suficiente para el 90% de las situaciones. Bien el color, bien la nitidez, bien el rango dinámico y muy bien también el tema del control del ruido, es una de las cosas que ganamos, ya lo hemos dicho antes, al reducir la resolución. Podemos trabajar, yo creo que hasta, depende como siempre del nivel de exigencia que tengáis, 12.800 o 25.600 ISO, los niveles de ruido, manteniendo un nivel de, bueno, pues de color, de detalle y que la reducción de ruido no se pase, vais a tener unos resultados suficientemente buenos, así que en lo que respecta a calidad de imagen, tenéis nuestro OK. Sistema muy importante, ya lo sabéis y si a estas alturas no lo sabéis, os lo repito, que la Nikon Z6 como la Z7, este era nueva bayoneta, ya veis una bayoneta enorme, la montura Z, una montura tan grande y bueno, que en teoría abre la puerta a usar ópticas de mucha calidad, muy luminosas, de momento la gama de ópticas nativas con montura Z es muy muy limitada, están empezando a salir a los primeros fabricantes, terceros fabricantes con objetivos para esta bayoneta, pero os digo que de momento la oferta de Nikon es muy limitada. La buena noticia es que tenemos un estupendo adaptador, lo dijimos con la Z7 y lo repetimos ahora, Nikon ha hecho muy bien esa parte del trabajo de crear un adaptador, ¿para qué? Pues para que todos los usuarios de Nikon puedan utilizar sus objetivos Nikon F con la cámara y que funcionen casi tan bien o igual de bien, yo diría, que con las ópticas nativas. Un adaptador, eso sí, que solamente va a enfocar de forma automática con objetivos que tengan motor de enfoque, es decir, podéis usar objetivos viejos, podéis aprovechar el estabilizador de la cámara con objetivos viejos, pero si queréis enfoque automático tendréis que usar ópticas AF-S o AF-B. Mira, yo ahora mismo tengo montado un clásico, el 50-1.4, que es verdad que no es la óptica más rápida del mundo enfocando, pero que tiene un comportamiento, la verdad, bueno, pues muy decente a la hora de enfocar, es decir, enfoca igual de bien o igual de mal que enfocaría con una óptica, con una cámara reflex de Nikon. Mira, creo que lo voy a dejar ahora con el adaptador y el 50-1.4, así en plan vintage. Mira, 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 mira que arte a 50-1.4. Otra cosa que nos gusta y nos gusta mucho, que la cámara tenga estabilizador en el cuerpo de cinco ejes, algo que Sony tiene, pero que Canon no tiene, aunque ya hay rumores de que lo va a tener. ¿Para qué es interesante este estabilizador? Para vídeo, luego hablamos un poquito de vídeo, y para estabilizar ópticas, que por ejemplo, como este 50-1.4, que no tienen estabilizador. Los resultados, bueno, pues podemos ganar unos 3-4 pasos de mejora, por ahí anda, lo cual, la verdad, es que es una buena noticia, así que también punto positivo en este sentido. Tema del enfoque, ya lo hemos comentado antes sobre el papel, el sistema de enfoque de la Z6, aunque tiene la misma cobertura del 90%, es inferior al de la Z7, pero se nota en realidad, bueno, pues yo la verdad, he estado probando unos cuantos días y no noto apenas diferencia, porque, muy sencillo, en la Z7 ya lo probamos y ya vimos que el sistema de enfoque de seguimiento era correcto, pero no era ninguna maravilla, o al menos no era el mejor de su clase. ¿Qué es lo que ocurre? Que ninguna de las dos cámaras son para fotografía de acción, fotografía en la que tengamos que hacer un enfoque por seguimiento muy potente, así que sí, la Z6 en esa situación va a enfocar un poquito peor, pero es que la verdad es que no nos importa mucho, porque ninguna de esas dos cámaras están pensadas para un enfoque súper rápido. En el día a día, en las fotos normales, en las escenas normales, cuando hay un poquito de movimiento, un poquito de acción, ¿funciona bien? Sí, así que, suficiente para nosotros. La ráfaga es uno de los puntos fuertes de la Nikon Z6, porque dispara hasta 12 fotos por segundo. Amigos de Nikon, si queréis el titular de que la cámara es más rápida que la Sony A7T, con sus 10 fotos por segundo, muy bien, lo habéis conseguido, pero hay que hacer algunas matizaciones. Esas 12 fotos por segundo son con la exposición fijada, es decir, la cámara mide en la primera foto y la mantiene durante esa ráfaga, donde sí hay enfoque continuo, es decir, si la luz cambia mientras estamos disparando, pues la foto nos va a quedar o quemadas o oscuras. Si queremos tener que la exposición sea también continua, es decir, que vaya midiendo en cada foto, la ráfaga se reduce bastante, muchísimo, a 5,5 fotos por segundo. Eso sí, esas 12 fotos por segundo son compatibles con RAW de 12 bits, eso sí, si queréis 14 bits disparamos a 9 fotos por segundo, y el buffer de la cámara no está nada, nada mal, podemos disparar entre 30 y 40 fotos incluido RAW, así que buenos datos en ese sentido. Y ahora, después de este rollo que os he soltado, acercaros que voy a hacer lo que os gusta, escuchar cómo disparan esas 12 fotos por segundo. Vamos allá. Y estaréis pensando, oye, nos habías dicho que nos ibas a decir lo bueno, pero también lo malo. Tranquilos, que ahora viene lo malo, todo seguido. Empezando por el precio, sí, la Z6 es el modelo asequible del sistema, pero sigue siendo más cara que su principal competidora, que la Sony A7T6 y Nikon, ya sabemos que eres Nikon y que molas mucho, pero cuando eres el último o el penúltimo en llegar a la fiesta, queda como feo presentar un modelo que es más caro que la competencia. Otra cosa que no nos gusta y que yo ya sé que es el futuro y que sobre el papel está muy bien y que son muy rápidas y que son muy resistentes, pero es que a mí me da una pereza terrible lo de las tarjetas XQD, pues porque hay menos oferta, porque son más caras, porque necesitas un lector. Sí, puedes conectar un puerto USB-C a la cámara y usarla como lector, pero bueno, requiere ahí cómo hacer un ejercicio, un esfuerzo este al fotógrafo que se vaya a pasar al sistema. Y tercer punto donde pincha la cámara, lo mismo que la Z7, en la autonomía. Sobre el papel, incluso esta es un poquito menos, tiene menos autonomía que la Z7, son 300 y pocos disparos según los datos de Zipa. A la hora de la verdad, según lo que hemos podido probar y con un uso normal, unas 500 fotos por carga, que oye, no es un Dama, pero de nuevo es peor que la competencia, así que esos tres puntos, suspendido. ¿Eh? ¿Mi cámara? ¿Dónde está mi cámara? Me la acaba de mangar Álvaro, porque quería probar un poco de grabación de vídeo con la Z6. Lo que estáis viendo, no lo tengáis demasiado en cuenta, es un invento, bueno, una prueba que estamos improvisando sobre la marcha con el adaptador, con el 5014 y con sistema de seguimiento a mi careto. Álvaro me está diciendo que está funcionando muy bien, está poniendo cara de sorprendentemente bien. ¿No confiabas? ¿Acaso no confiabas? Álvaro, bueno, total, la Z6 es muy interesante para la grabación de vídeo. De hecho, si sois niconistas y estáis pensando en pasar de reflex así en espejo por el tema del vídeo, esta cámara sería bastante más interesante que la Z7. Tiene lectura de sensor completo 6K, remuestrado a 4K, y básicamente es más interesante, pues porque como trabajamos con 24 megapíxeles y no con 46, con 47, bueno, pues el procesador lo va a tener bastante más fácil para tener buenos resultados. Lo que vamos a hacer es una cosa, como la cosa pinta bastante bien, haremos más adelante una prueba dedicada solamente a la grabación de vídeo, pero de momento lo que estamos viendo es interesante y lo que os decía, si estáis pensando en grabación de vídeo y en Nikon sin espejo, sería la Z6 en el modelo y no la Z7, así que vamos a dejar un casi ok. Oye, estoy viendo aquí los planos que ha grabado Álvaro y la verdad, pese al ruidillo que hace el sistema de enfoque, el tiki-tiki-tiki del enfoque del 5014, da el pego que no veas, así que, lo dicho, haremos más adelante una prueba dedicada en exclusiva a la grabación de vídeo. Ya hemos visto punto por punto qué es lo que más nos ha gustado y lo que menos nos ha gustado de la Z6, pero resumiendo, vamos al lío. ¿Para quién es la Nikon Z6? Para vosotros, Nikonistas que nos estáis escuchando, es decir, para usuarios de cámaras reflex, que os queréis pasar a una cámara sin espejo por el tema de grabar vídeo, por el tema de reducir peso, tamaño y demás, y no os queréis complicar mucho la vida y queréis aprovechar las ópticas Nikon que ya tenéis y que ya hemos visto que funcionan estupendamente con el adaptador de vídeo. Si estáis dudando entre la Z6 y la Z7, la verdad es que yo lo tendría muy claro después de probarla. Son 1.500 euros de diferencia y no hay tanto, tanta diferencia como para justificar esa cantidad de dinero, sobre todo si podéis sobrevivir con 24 megapíxeles. De hecho, yo creo que Nikon también lo tenía muy claro y por eso han sido muy pillos y han sacado solamente la Z7 durante unos cuantos meses y ahora que ya lo han vendido, pues sacan la versión asequible que es esta Z6 y que la verdad a mí me ha gustado bastante.